Un poquito, ¿ok? Bueno, ahora sí empezamos a grabar, ¿verdad? Bueno, hello everybody, good morning, ¿ok? We are going to begin with the class, ¿ok? What date is it today? I'm going to share the whiteboard. Voy a compartir el pizarrón. En la carpeta ponemos. ¿Qué pasó? ¿Qué chiquima ponemos? ¿Eso lo tenemos que escribir? Sí, por favor, en la carpeta. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hacemos en la clase normal? What date is it today? Let me just say, today is Monday, 11th of May, okay, 2020, very good. But I have time, sorry. People, how's the weather? ¿Cómo está el clima? How's the weather? It's sunny, very good. It's sunny and cold. Yo pondría frío, chicos, porque está bastante periquito. And cold, right? Hagan si quieren el solcito, hagan un scarf, una bufandita si quieren acá, en cold. As you wish, ¿ok? Bueno. When you finish, open the book on page 16. Abren el libro a la página 16. Page 16. Abren el libro a la página 16, ¿ok? ¿Cuándo terminen? No escriban page 16, ¿ok? No hace falta. Yo sé que ahora se lo borro, pero ahora abren. ¿Estamos listos? ¿Listos, señora? ¿Puedo? ¿Puedo sacar el pizarrón? ¿Puedo limpiar esto? Sí. Bueno, porque los quiero ver a todos, porque van a leer, vamos a leer. We're going to read. We're going to read the text, ¿ok? Good. Ahora lo veo a todos. Fantastic. Ok. ¿Tienen todos el libro abierto on page 16? Página 16, ¿sí? Buenísimo. Bueno, ¿empezamos? Page 16. Vamos a aprender. ¿Qué pasa? Vamos. Hagan silencio. Pónganse cualquier cosa silencio, todos. Y cuando les haga participar, obviamente acuérdense de sacarse el silencio, ¿sí? Ok. Listen. Vamos a aprender el ciclo de una mariposa. ¿Cuál es el ciclo de vida de una mariposa? ¿Vieron que ahí hay un cycle? Se pronuncia The Life Cycle of a Butterfly. Fíjense, les estoy leyendo este título. The Life Cycle of a Butterfly. Es el ciclo de vida de una mariposa. Y vamos a empezar a leer desde aquí arriba. Desde acá. ¿Vieron que tiene diferentes oraciones? Number one. La van a tener que repetir ustedes ahí en silencio. Nomás repitan after me. Sí, Benja, decime, Benja Piñero. Te estoy viendo. Sácate el silencio, Benja. Bien. No, te iba a preguntar si la leía ojo o no suele. ¿Cómo, Benja? No, te digo en silencio. Si la repetimos en silencio. Ah, sí. Repítanlo ustedes como puedan así, en silencio. Así, porque como somos muchos, y si repiten es como que no entendemos nada. Ustedes repitan solitos. Oye, un segundo. Pónganse todos silence. Todos se ponen silencio. Cuando se pueden hablar, se sacan el silencio. Sí, me preguntan what. More, ¿qué pasa? Señor, yo voy por acá. ¿Está bien? Sí, pero ahora estamos en el libro, More. Eso ya lo vamos a explicar en un ratito. Sí, tengo el libro abierto. Ah, perfecto. Bien, More. Muy bien. Ella me mostró. Muy bien, More. Ah, copió el Darice y el Dará, que lo vemos en un ratito. Bueno, en silencio van a repetir esto. ¿Ok? Dice. A butterfly lays eggs. A butterfly lays eggs. Van a traducir también. Significa una mariposa, lays, significa pone huevos. Entonces arriba de lays le van a poner ponen huevos. Ustedes sabían eso, ¿no? Que las mariposas ponen huevos. Luego dice, ponen huevos. Vayan traduciendo. Yo les dejo un ratito para que pongan tranquilos. Ahí admito a More en Stromberg. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? What? Es donde teníamos que poner que las mariposas ponían huevos. Fíjate en el número uno arriba. Fíjate, yo te muestro acá. Viste actividad A1. ¿Qué dice? A butterfly lays eggs. Arriba de lays. Arriba de lays. Ponen huevos. O sea, una mariposa pone huevos. ¿Verdad? Vamos al número dos. Dice, the egg becomes a caterpillar. Y lo repiten. The egg becomes a caterpillar. Y lo repiten de nuevo. The egg becomes a caterpillar. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? El huevo. Sí, Benja, ¿qué pasa? Una pregunta. A butterfly no hace falta porque ya saben que es una mariposa. ¿Ok? Traduzcan lo que necesiten ustedes. A lo mejor no es necesario activar todo. Traducir todo. More, activate la cámara, More Stromberg. No puedo. Oh, no importa. Hay algunos niños que no pueden, no importa. Escuchame. Tratá de verme a mí. Fíjense que ahí tiene la opción por ahí, no se puede activar. Bueno, fíjense. Señor. Sí, mi amor. Decirle a la More, tiene, dice, tener video, ¿no? Lo tiene en rojo y lo tiene tachado. Que lo apriete y se muestra ella. ¿Escuchaste, More? Sí. Dice, es ahí. A ver, fíjense. Es cuestión de ir probando, ¿eh? Es prueba y error acá. Bueno, les traduzco el número dos. Dice, el huevo se transforma en un... ¿Qué significa caterpillar? Imagínense que está el huevito primero. Miren. Sí, en una oruguita. Sí, en una oruguita. Fíjense ustedes el ciclo acá, siguen el ciclo acá, abajo. Primero un huevito, un egg. Pero luego, el egg, becomes. El verbo becomes significa se transforma. Se transforma en qué? En una caterpillar, en una oruga. ¿Ok? Vamos ahora al three. Dice, the caterpillar becomes a chrysalis. Dice, fíjense acá. Miren luego lo que pasa en el número tres. Dice, él, la oruga, la oruga, se transforma en una crisalia. ¿Ustedes saben qué es lo que es la crisalia? Es como qué? Es como un manto. Es como un manto. Una crisalia, es como un manto. ¿Vieron el manto? Que tambaba la oruga. ¿Ok? Ese es el número tres. Entonces, repetimos. The caterpillar becomes a chrysalis. Significa, la oruga se transforma en una crisalia. Repetimos en inglés. The caterpillar becomes a chrysalis. Se pronuncia a chrysalis. ¿Ok? Lo van a repetir porque en Next Class lo tienen que aprender de memoria estos cinco pasos. ¿Ok? By heart. Sí. Watch. Mirá, ¿y le ponemos manto? ¿Qué le ponemos a... No, chrysalia. En castellano es chrysalia y ustedes ya saben. No hace falta que le pongan manto ni nada. Es chrysalia. Número cuatro. The chrysalis changes into a butterfly. En el número cuatro, paso número cuatro, ya la chrysalia se transforma en una mariposa. Miren acá. Este es el paso número cuatro. Fíjense que está saliendo la mariposita. Entonces, tenemos de chrysalis, changes. El verbo changes significa se transforma en, cambia en una mariposa. Butterfly. Y por último, ¿cuál es el paso número cinco? Dice, it's an adult butterfly now. Es una mariposa adulta. Mariposa adulta. Ok. Very good. Ahí estamos. Escuchen. Ustedes de tarea, ¿qué tienen que hacer? Van a memorizar el ciclo de la butterfly. Yo todos los años le hago memorizar a los chicos esto. Ok. Pueden, obviamente, niños, no se desesperen, pueden trabarse, no importa. Pero ustedes tienen que decir así. Bueno, one. Ustedes tienen que poner, una mariposa pone huevos. En inglés, a butterfly lays eggs. Ok. A butterfly lays eggs. Número dos. ¿Qué pasa? El huevo se transforma en una oruga. So, the egg becomes a caterpillar. Ok. Luego, number three. The caterpillar becomes a chrysalis. Sígueme acá. A chrysalis. Luego, ¿qué pasa? The chrysalis becomes, o changes into, a butterfly. Y luego, it's an adult butterfly now. ¿Vieron qué fácil que es? Son cinco pasos. ¿Lo van a poder hacer para la próxima clase? ¿Van a memorizar los cinco? Y vamos a repetir acá. Vamos acá al cycle. Dice, the life cycle of a butterfly. Sáquense todo el silencio. A ver si hay mucho eco nos ponemos. Pero así pueden participar todos. Quiero escucharlos también un poco. Ok. Traten de no tener ruido de fondo. Ok. Ahora sí. Perfecto. Escuchen. Vamos a repetir. The life cycle of a butterfly. A ver. The life cycle of a butterfly. Number one. Egg. Egg. Caterpillar. Egg. Chrysalis. Chrysalis. Butterfly. 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 Old butterfly. Es fácil esto. Vamos ahora. Acá. Vamos a la actividad B. Hay que ponerlo en orden. A ver. ¿Qué número? Ahí está en orden. Fíjense que está el 1, 2, 3. Nosotros lo vamos a enumerar con ABCDE. ¿Ok? O ABCDE. A. A. ABCDE. Hasta la E. A ver. El número 1. ¿Qué orden sería? Pablo te está durmiendo. Pablo. El huevito. Hace un ratito. Escuchen. Busquen el número 3. El huevito. El egg. ¿Dónde está el egg? ¿Qué número es el egg? El egg. El huevito. El número 3. Ponen la A. ¿Ok? Porque primero es un huevo. Es un egg. Luego, ¿cuál es el segundo paso? ¿En qué se transforma ese egg? La caterpillar. Caterpillar. Entonces, el número 1 es el B. La caterpillar. Y luego, ¿qué se transforma? Caterpillar. A cristaliz. Becomes a cristaliz. O sea, que es el 5. El número 5 le ponen el C. ¿Ok? A cristaliz. Luego. A, B, C, D. A butterfly. A butterfly. Ahora viene butterfly. A butterfly. El número 4. El número 4. Es la A, B, C, D. La D. De dedo. La D. Y luego, ¿qué es lo que es el último? ¿Número 4? Es una butterfly. Butterfly. A dar butterfly le ponen la letra E. Les quedó A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, repetimos. Repitan. E. E. No, perdón. Caterpillar. Caterpillar. Cresaliz. Cresaliz. Butterfly. Butterfly. Abel butterfly. Abel butterfly. ¿Lo memorizaron o no? Caterpillar. No pintan hermoso. Póngale arriba pintar. Caterpillar. Pintar. De tarea. Sí, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Acuérdense de decirme, Miss, soy tan... Sí. Miss. Sí. Yo investigué lo que, como se decía, en inglés, panal, hormiguero y colmenero, ¿no? Sí, sí, qué bueno. ¿Me lo podés decir, por favor? Sí. A ver. Colmena. Hibe. Hormiguero. Ay, no me sale el hormiguero. No importa. Era anthill. Antes me apareció como anthill. Very good. ¿Y qué más? Y el último, que sería... ¿Cuál era el último? Ah, nido. Nido, nido. ¿No era nido? No me acuerdo. Sí. Nido. Sí, nido. Nés. ¿Se acuerdan que era...? ¿Lo buscaron o no? Sí, yo sí. Los tengo en unos papelitos anotados. Ah, bien. Bueno, después lo buscí. Y por Nés. Y había uno que era, me parece... ¿Cuál? ¿No me acuerdo? Era panal. No me acuerdo, yo era en tres. Panal, panal. Miss. El panal era Diapper. Diapper. Ah, Diapper, Nes y Ancio. No, esperen que lo anoten porque tiene otro nombre. Porque Diapper sabe que significa pañal. En lugar de panal significa panal. Pañal. Les aparece eso en el traductor. A ver, vamos a ver. ¿Pueden ver el pizarrón ahí, niños? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo crees lo de esto? ¿Lo notamos, señor? Sí, anótenlo. Son tres palabritas. Van a poner pañal de abeja. Vamos a aprenderla. Panal de abeja. De abejas, vamos a poner. En inglés se dice honey. Es muy fácil. Honey como miel. Honeycomb. Todo juntito. Honeycomb. No pongan Diapper. Porque Diapper significa pañal. Y es otra cosa, ¿ok? Señor. ¿Qué, mi amor? ¿Lo ven ahí? Eh, perdón. Bueno, luego era hormiguero. Esperen que lo ponga con mayúscula. Hormiguero. Hormiguero. Hormiguero se dice anti-heal. Señor. Sí. Pregúntenme, mi amor. Porque ustedes enseñó y yo no los veo a todos. Recuerden que yo los veo a todos. Me preguntan directo. Tell me. ¿Qué pasa? Bueno. Ant-heal. Hormiguero. ¿Ok? Y por último tenemos ne... Eh, perdón. Nido. Habíamos dicho. Nido. Dos puntos. Nest. Lo buscaron a este. Nest. Y ya está. Quieren los tres. Honeycomb. Ant-heal y Nestor. Sí. Tell me. ¿Qué pasa, niños? Eh... Yo te escribí por un chat. Como te escribí a oso hormiguero. ¡Oso! ¡Oso hormiguero! ¿Cómo se dice oso hormiguero? ¡Dedúzcanlo! No. 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 Acuérdate que hormiguero se dice ant. Recuerden que hormiga se dice ant y oso se dice bear. Así que ¿cómo se dirá oso hormiguero? Ant-bear. Ant-bear. Exacto. Bueno, ant-bear. Very good. Es o oso hormiguero. Yes. Very good. ¿Ya copiaron listos? Sí. Yes. Very good. Finish. Todos finish. ¿Anotaron todos? Bueno. Máximo, me quería decir algo, Máximo. Decime, Máximo. ¿Por qué tenemos que mandar una foto o algo de lo que teníamos que hacer? No, nada. No mandan nada porque yo sé que ustedes hacen la tarea. Ustedes y nosotros como trabajamos acá. ¡Ay, qué hermoso! ¡Hizo! ¿Hicieron el encuentro de otra clase? ¡Fantastic, me encanta! ¡Sí! ¡Sí! A ver, muéstremelo. A ver, empezamos. A ver, hacia acá arriba. Zoe, mostrame tu producción. Sí. Your production. ¿Alguien está hablando? ¿Cómo está en silencio? Zoe, mostrame ahí en la cámara tu insecto. Tenía que dibujar un insecto, ¿verdad? Sí. ¡Ay, es una butterfly! ¿Qué es lo que es, Zoe? Una mariposa abeja. Y también maquita de San Antonio. ¡Ay, no te puedo creer! En inglés. A ver, vos hiciste una mezcla de butterfly, de ladybug y de bee. ¿Ok? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bello! ¡Beautiful! Bruno, ¿qué hiciste, Bruno? ¡Talas! Hice un cuerpo de araña, patas de araña, alas de butterfly. Y las antenas de hormigas. Ok, Anan. Señor, recordá, Bruno, que el spider no es un insecto. Así que hacéle las patas de una mosca. Ponele, porque tenés que ponerle six legs. El araña es un araña, perdón. El araña es un araña. No. Entra en la clasificación. Pero ponle a hacerle seis patitas, no importa. Benja Piñeiro. Ay, Benja. ¿Qué hiciste, Benja? Piñeiro. No importa, después lo haces, ¿ok? Hacenle como una mezcla de algo. Sí, anda haciéndolo. No, pero no se apuren. Benja Leguizamón, mostrá el tuyo, Benja, que lo estabas mostrando recién. Que no te lo vi. Benja Leguizamón, a ver. ¿Dónde lo tengo, Benja? Esperá. Wait, wait, wait a second. Ahí está. Ahí está Valencia. Mira qué hermoso Valencia. Benja Leguizamón. Fantastic. ¿Quién más? A ver, muéstrame. A ver. Ya me mostré. Máximo. Bien. Está perfecto. ¿Estefanía, lo hiciste? ¿Stefi? A ver, muéstrame lo, Stefi. Hágalo. Cualquier cosa para la clase que viene. Ahí se fue Morena. A ver, Stefi, que me va a mostrar Stefi. Y abre el libro en la página 17. Página 17. Rápido. A ver, Stefi. Señor. Y falto yo. Beautiful. Beautiful. ¿Quién falta? Perfecto. Pablo. ¿Dónde está Pablo? Para que te busque Pablo. Para... Wait a second. Wait. Señor, a mí se me ve. Señor, a mí se me ve. Pablito, mostrame. Acá los veo todos ahora. Ay, sí, por favor. Señor. ¿Dónde está Pablo? Pues la... Ah, aquí está, ahí está. Ahí está, Pablo. ¿Va? Pablito. Pablito. Se ve todo así. Pablito, escúchame. ¿Qué dibujaste vos, Pablito? Una mantis, mariposa, mariquita, cien piel. No, cien piel, perdón, no. Mosca y abeja. Ah, my God. Una mezcla de todo, my God. Ema, 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 Orlandini. No la termina de pintar. No importa. Pero es una, es una butterfly y una. Tiene cuerpo de abeja, alas de mariposa y piernas de hormiga. Ay, jamón. O sea que una mezcla de, era, que no que era, era butterfly, ladybug y ant. Una mezcla de tres. Díganlo en English, así aprenden a decir insectos en English. Vamos a la página 17. 17, ya. Dice, fly away, fly. ¿Puedo mostrar? Sí, mi amor, ¿qué me está hablando? Ay, te faltaba vos, Valentina. Mira, una mariposa y una vaquita de San Antonio con una abeja. Dios, te fue, mira lo que es eso. Bello, Valentina. Muéstrenme ustedes, ¿ok? El que quiera, me muestra. No, no puedo ver a Morena Stromberg ni tampoco a Morena Monty. Chicas, no importa. Después de cosas me manda una foto. No escriban en el chat. Toca la puerta. Bueno, no escriban en el chat ni nada porque se distraen, ¿ok? Arrancamos ahora. Page 17, página 17. ¿Qué dice? Fly away, fly. Voy a poner el listening y ustedes van a escuchar lo que dice. Keep it, keep it. 17, 17. Fíjense que tiene esta parte. Es esta, miren, ¿ok? Fly away, fly. ¿Qué significa fly away, fly? Por empezar, ¿qué insecto? ¿Qué insecto es a fly? ¿Qué insecto es a fly? Una cosa... ¿Un qué? Una mosca. Una mosca muy molesta, ¿ok? Una mosca. Entonces, ahí dice, fly away, fly, significa, ándate mosca, ¿ok? Dice, fly away, salí mosca. Creo que las moscas son muy molestas. Tenemos cuadros, pictures. Vamos a escuchar y a describir cada picture, ¿ok? Vamos a escuchar. Let's listen. Aquí lea a ver. Pónganse silencio. Uno hace silencio, ahora sí. 17, activity, sea, look and listen. Fly away, fly. Ok. Niñitos, ahora sí, pónganse todo silencio. Ahí está. Así no hay eco ni nada porque tienen que escuchar. A ver. Cada picture. There is orange juice on the table. Fíjense lo que dice. There is orange juice on the table. Fíjense en el número uno. Hay jugo de naranja sobre la mesa. There is. ¿Se acuerdan ese cuadrito que les hice copiar la otra clase? Lo empezamos a usar ahora. There is. Sí, diez minutos, don't worry, me falta un montón todavía. Sigo. There is fruit on the table. There is fruit on the table. Dice, hay fruta en la mesa, ¿ok? Estamos en los cuadros uno y dos. Sigo. Eh, wait. The boy isn't eating now. A ver, fíjense. The boy, ¿vieron que en el cuadro dos aparece un nenito jugando? Dice, the boy isn't eating now. No está comiendo ahora el boy. Pero fíjense qué está haciendo. He is playing. Está jugando. The flies can smell the food and drink. Bueno, y acá en el tercer picture, picture number three, empiezan las moscas. ¿Qué hacen las moscas? Huelen. Smell. Smell, no con la, ¿tienen nariz las moscas? No. Ningún insecto tiene. Recuerda que no tienen. Con las antenitas, ellas, ¿qué hacen? Huelen, smell. Huelen. Smell de fruit. Ya empezaron a... Lo traen como coles. Exactamente. Entonces, las antenitas le informaron, come on, hay fruit. Y a ellas les encanta la fruit. Ya está todo lleno de moscas en el tercero. Número cuatro. They are flying to it. Mole, hija. Mole, hija. No, hija. No, hija, no, hija, no, hija, no, hija, no, hija, no, hija. Ay, todo, ay, sí, qué asco, brudu. Oh, they are eating the food. Oh, my gosh. Fíjense la cara del nenito en el número cuatro. Dice, they are eating the food. Están comiendo la comida, ¿ok? The flies, las moscas. Remember, flies can make people ill. Bueno, y en el quinto picture dice, remember. Recuerden, flies can make people ill. Las moscas pueden hacer que las personas se enfermen, ¿ok? Hay algunas moscas, esto les comento, que se llaman las moscas de los bichos. No, chicos, es realmente desagradable. Tienen gusanitos adentro. Escuchen todos, presten atención. Tienen gusanitos. Entonces, una vez tuve la oportunidad de matarlos contra el vidrio a una mosca de esas, chicos, no se imaginan, lleno de gusanitos. Y cuando esas moscas, especialmente esas moscas, se posan en una comida, dejan esos gusanitos y eso es lo que nos enferma a nosotros, ¿ok? Me puede agarrar salmonella o esas enfermedades, ¿ok? Sigo. Y por último... En mi casa tu monto donde moscas. Sí, pero hay una que son de color verde y grandota. Esas son las moscas de los bichos. Esas son las peligrosas. Máximo, decime. Salmi, Máximo. Yo estoy leyendo un libro que se llama Moscas e Insectos y Arañas. Y entonces, había una página que dice que había más de... No sé cuántas moscas, cuántas especies de moscas. Exacto. Vieron que está la mosca de los cuernos también, que pica, pica, especialmente los que somos de campo. Sabemos que la mosca de los cuernos vuelve loca a las vacas. Se llaman tábanos. No, esa es otra. Eso es otro. La mosca de los cuernos es otra. Después hay tábanos. Después hay tábanos. Ay, los tábanos y cómo pican, ¿ok? Y escuchamos la última oración. A ver. Dice. Put your food in the fridge. Put the food. Bueno. Y al último nos dan un consejo. ¿Qué está haciendo el nenito al último? ¿Dónde está poniendo la fruta? Metiéndola en la heladera. En la heladera. Entonces dice, put the food or the fruit in the fridge. Hay que usar la heladera. Para eso está, para conservar la comida fresca y lejos de insectos, ¿ok? Que pueden enfermarnos, ¿verdad? Vamos a escribir estas oraciones. ¿Vieron que yo le hice copiar un cuadrito que es el del deriz y el delá? ¿Cómo? Queda cinco minutos. Sí, tenemos tiempo todavía. Voy a compartir el pizarrón. I'm going to share the whiteboard. Y vamos a escribir estas oraciones que escuchamos recién. I'm going to clean this part. Ok. Yo voy a ponerlo de nuevo. Y ustedes me van a ayudar. Vamos a poner primero. ¿Lo escribimos, señor? Sí, por favor. Señor, me veo. ¿Me ve, señor? Se ve entiendo. Yo tengo que... A ver, Bruno. ¿Me ve? ¿Quién me está hablando? El pizarrón se me ve chiquito a mí. Ah, bueno. Fíjense ustedes porque es en el teléfono. Fíjense. A ver, alguien me preguntó. Señor, ¿me ves? ¿Quién me preguntó? Benjamin Geiser. A ver, para que te busquen. Espera, que te busquen. Benja Geiser. Ay, no, no te veo. Para. Benja Geiser. ¿Lo ven ustedes? Ahí está, ahí está. Ahí está, señor. Ahí está. Sí, Benja Geiser. ¿Qué te veo? Ahí lo pudo acomodar, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, pongan así. Perfecto, niños. Ustedes manéjense como puedan ahí. Pongan Page 17. De título. Díganme la pregunta. Háganme la preguntita. ¿Qué pasa? Fly away. Fly away. Vamos con la oreja. Como quieran. Porque significa. Fly away. Fly. ¿Qué significaba fly away? Chuyo. Fly away. ¿Qué significa? ¿Moscas? No. Esto. Fly away. Significa. ¿Pero aquí? Salí. Esto significa mosca. Fly. Pero fly away significa salí, mosca. Salí. Ok. Fly away. Fly. Good. Bueno. El primer picture. Vamos a describir el número uno. Ok. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué le van a decir, eh? Sí, ahí voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí se me estuvo cortando y yo no pude ver nada. Bueno, no importa, more. Mira, nosotros copiamos esto, nomás escuchamos y ahora vamos a copiar las oraciones del listening. No te preocupes, more. Copia. One. Page 70. Activity. ¿Cómo moré? Que la fecha no la vi. Ah, bueno, no importa, después la copiaba la fecha. Es la fecha de hoy. Después la copiaba. See. Look and listen. Listen. Fly away, fly. Fly away, fly. Vamos a copiar las oraciones. There is orange juice on the table. Fíjense cómo se dice hay. ¿Qué onda mi amor? En inglés. Ay, gracias, Benja, vos controlame el tiempo. De cuando me falte un minuto me dicen porque nunca le puedo decir adiós. There is. Escuchen. There is significa hay. ¿Vieron ese cuadrito que les hice copiar? Bueno, el hay en inglés se dice there is or there are. Como orange juice es incontable. There is orange juice. ¿Cómo se dice sobre la mesa? ¿Sobre la mesa? ¿Cómo era? On the table. On the table. ¿Se acuerdan de las prepositions? On, in, under, by. On, in, under, by. Bueno, on the table. On, the, table. Yo estaba hablando de esta revisión porque tenía algún depuesto. Ah, bueno, bueno. Acuérdense, ustedes sacar el silencio y cualquier cosa me preguntan. There is significa hay. Jugo de naranja. Ustedes se observan en el número uno hay jugo de naranja on the table. Vamos a número dos. There is fruit on the table. En la número uno y la número dos también, vamos a poner acá, dentro de la número uno, ¿eh? There is fruit. There is fruit on the table. O sea que también hay fruta sobre la mesa. Vamos a número dos. The boy isn't eating now. ¡Qué un minuto! ¡Qué un minuto! Sí, es verdad. Esperá. Quiero copiar una sola más. The boy. No importa si no llegan a copiarlo. No pasa nada. The boy. Y lo dejan ahí. Lo vamos a terminar en la próxima clase. Porque nunca logro despedirme. Pongo la pantalla grande, señor. ¿Cómo? Sí, ahora le pongo la pantalla grande, así los veo a todos. Escuchen. Listo. Seguimos la clase que viene. Ni se preocupen ahora. No copien más. Stop. Les comento qué vamos a hacer. Clase que viene seguimos copiando. Las oraciones con el Daris, con el Dará. Copien ese cuadrito que les mandé yo de tarea. Copiénlo. Y memorizan el ciclo de la mariposa. ¿Se van a acordar de hacer todo esto? O sea, memorizar el ciclo de la mariposa. Nada más. Ok. Y, ¿qué otra cosa tienen que hacer? Nada más. Ok. No.